Una noche abandonada Otro día pide turno Yo camino hacia tu paso Yo camino hacia el sin rumbo Camino hacia el sin rumbo Sin rumbo Desesperado Desesperado Sin rumbo Escondido en un abrazo Escrutando al universo Sin rumbo En mis zapatos Sin rumbo Aquí En mi verso Camino hacia el...